¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos sin demasiados cambios en cuanto a lo meteorológico en Castilla y León. Hemos vuelto a amanecer con algunas nieblas que ya han ido deshaciéndose. También hemos amanecido con temperaturas mínimas que no han dejado heladas. Seguimos sin demasiado frío de madrugada y así vamos a seguir durante las próximas horas. Vemos en las imágenes del satélite Meteosat, como eso sí, han ido llegando algunas nubes medias y altas desde el oeste durante la noche. Han dejado cielos un poquito cubiertos con ese efecto tapadera, por tanto las mínimas, como decíamos, han seguido siendo en general altas para la época del año y además se ven, también se intuyen detrás de esas nubes algunas nieblas matinales. En general vamos a ver cómo de cara a los próximos días en el mapa de superficie la situación va a estar dominada por el anticiclón todavía, pero vemos cómo varios frentes rozan el extremo norte peninsular y ahí en esos momentos donde el frente roza al Cantábrico es donde podemos recibir algunas precipitaciones en Castilla y León. Mientras, las borrascas siguen circulando por zonas del Atlántico Norte, ya pasó Chiara y vamos a seguir teniendo borrascas más profundas que van a seguir dejando oleaje en puntos de Galicia y también del Cantábrico. Ya llevan varios días allí bajo avisos naranjas de la Agencia Estatal de Metrología y con fuerte oleaje. Además, acompañando a este mapa en superficie, seguimos teniendo el mapa de temperatura en altura que en general algunos días sí que es verdad que cambia un poquito el color, pero tenemos amarillos o naranjas lejos de esos verdes o azules que nos dejarían más frío. En general las temperaturas van a tener pocas variaciones de cara a los próximos días con temperaturas máximas que van a estar entre 13, 14, 15 o 16 grados ya en lo que nos queda de semana. Vamos con la previsión en forma de símbolos para lo que nos queda de día de hoy. Tendremos en general cielos despejados en muchos puntos de Castilla y León, eso sí, con intervalos de nubes medias y altas que sigue llegando desde el oeste, poca cosa, las veíamos en las imágenes del Satinit y Meteosat. Eso sí, la nubosidad va a ser más abundante en puntos del sistema central donde sí que puede llover, sobre todo en Soria, en puntos de montaña de Segovia y también de Ávila. Podría escaparse también alguna gota en puntos de los Montes de León. Las temperaturas, como vemos, siguen siendo altas para la época, superando en algunos puntos los 15 o incluso alcanzando esos 16 grados. Vamos con la previsión para mañana a nivel nacional y es que en los símbolos vemos claramente lo que explicábamos antes, ese frente que llega al norte de España y que deja precipitaciones en Galicia y también en puntos del Cantábrico, rozando también algunas zonas de Castilla y León y en el resto, en general, ambiente estable. El frente también roza zonas de Pirineos, donde se pueden escapar algunos chubascos y en el resto, como decíamos, ambiente muy estable, muy tranquilo. Suben las temperaturas, sobre todo en el sur y en el Mediterráneo. Vuelven a pasar ya de esos 20 grados y vemos cómo la estabilidad deja algunas nieblas matinales en puntos de la meseta sur y también en los valles, sobre todo de Extremadura, así como son el Valle del Tajo y también del Guadiana. Ambiente también bastante tranquilo en ambos archipiélagos con cielos en general despejados. Vamos con lo que más nos interesa, con Castilla y León, nuestra comunidad. Mañana vamos a tener un día de nubes y es que ese frente que llega al Cantábrico nos va a dejar abundante nubosidad en Castilla y León por la mañana. Nubes bajas también que van a formar algunos bancos de niebla, les pedimos precaución, aunque eso sí, por la tarde se va a levantar viento de componente oeste y van a ir a menos esas nieblas se van a levantar y en general nos vamos a quedar con cielos nublados. Las precipitaciones se esperan sobre todo en Sanabria, Montes de León, Cordillera, Cantábrica. Podría escaparse alguna lluvia también en puntos de montaña de la Ibérica o del Sistema Central, pero serían poca cosa. En general, día gris con temperaturas máximas, por tanto, con esas nubes y menos radiación solar que bajan un poquito, pero siguen siendo altas para la época. Pasamos de esos 15 o 16 a esos 12 o 13. Las mínimas, eso sí, siguen siendo bastante altas para la época, son los valores azules y siguen sin bajar de esos 5 o 6 grados en general a primeras horas. Vamos a empezar con el repaso provincial con León, como de forma habitual. Las nubes van a llegar a toda la provincia, por la tarde sí que se pueden abrir algunos claros. Poca cosa, por la mañana tendremos algunas nieblas en puntos de la meseta que por la tarde también se deshacen y a primeras horas del día, sobre todo, y durante la mañana tendremos algunas precipitaciones que no van a dejar abundantes acumulaciones, pero sí que pueden darse en prácticamente todas las zonas de Montes de León, en el Bierzo y también en puntos de la Cordillera Cantábrica. Temperaturas máximas que también bajan un poquito porque tenemos más nubes que el día de hoy, por tanto, ya se quedan por debajo de esos 14 o 15 grados, ya en 12 o 13 y esas mínimas que también siguen siendo en general bastante altas. En Zamora también esperamos día de nubes, día gris, el frente ese que llega por el norte roza Zamora también por puntos del norte y va dejando nubes con algunas nieblas matinales que por la tarde van a menos, pero en general día gris por la tarde sí que se pueden abrir algunos claros en puntos de la meseta, pero solo vamos a esperar precipitaciones en puntos de Sanabria, donde además serán débiles y sobre todo durante la primera mitad del día, después por la tarde irían claramente a menos. Temperaturas máximas también bajando un poquito, ya en general por debajo de los 15 y esas mínimas que son muy altas, por ejemplo en Zamora, suaves para la época sin bajar de los 8 grados en pleno febrero. En Salamanca también vamos a tener intervalos de nubes, aunque allí no esperamos precipitaciones, algunas nieblas matinales que por la tarde cuando se levante ese viento van a levantarse también las nieblas y las temperaturas máximas también bajan 1 o 2 grados, un poquito más bajas que las de hoy, aunque siguen siendo altas para la época, ya en torno a los 13 o 14 sin superar esos 15 o 16 como durante el día de hoy y con esas mínimas también que se quedan en valores positivos ampliamente sin bajar de los 3 o 4 grados. En Palencia también esperamos que el roce de esa cola, de ese frente deje algunas lluvias en puntos de montaña del norte, poca cosa y en el resto ambiente muy tranquilo con algunas nieblas matinales como es habitual en la zona sur de Palencia, las nieblas pueden dificultar la visibilidad así que les pedimos mucha precaución. Después por la tarde irían levantando pero eso sí va a quedar un día bastante gris, lo cual también se va a notar en las temperaturas máximas que van a ser un pelín más bajas que las de hoy aunque siguen siendo altas y también lo son las mínimas. En Valladolid también tendremos del mismo modo nubes y nieblas a primeras horas de la mañana, después las nieblas irán a menos pero seguirán quedando esas nubes medias y altas con un día bastante gris en Valladolid y esto va a favorecer un descenso de las temperaturas, van a bajar 3 o 4 grados las temperaturas máximas en algunos puntos, se van a quedar por ejemplo en 12 o 13 durante las horas centrales del día, eso sí las mínimas siguen siendo también suaves para la época sin madrugadas, frías sin bajar de esos 5 o 6 grados. En Ávila también esperamos algunas nieblas matinales en puntos sobre todo de la meseta, el Valle del Tietar, cara sur del sistema central, después irán a menos por la tarde pero seguirán quedando algunas nubes, eso sí en zonas altas por la tarde esperamos que salga a ratos el sol. Temperaturas también que se quedan un poquito más cortas por la tarde en torno a los 12 o 14 grados pero siguen siendo en general altas sobre todo en cara sur del sistema central superando los 15 grados. En Burgos también tendremos alguna lluvia muy dispersa, muy débil en puntos del norte, la cola de ese frente que va a llegar desde el Cantábrico va a dejar allí algunas gotas, también podrían desarrollarse algunas nubes en áreas de montaña sobre todo de la Ibérica, cerca de picos de Urbión y caer también alguna gota, en el resto nubes pero sin lluvia y con esas temperaturas que ya son más bajas por ejemplo en Burgos nos quedamos en máximas de 12, aunque eso sí en el norte siguen siendo de hasta 18 grados. En Soria también esperamos nubes, algunas lluvias también en puntos de la Ibérica, no dejarían tampoco grandes acumulaciones, en general se darían más probablemente por la mañana, por la tarde no se esperan, se irían abriendo algunos claros y vemos también como las temperaturas no sufren grandes cambios, únicamente bajan uno o dos grados esas máximas por la tarde. Y terminamos el repaso provincial con Segovia donde también tendremos algunas nubes, día muy gris, ese viento del oeste va a hacer que por la tarde se levanten todas estas nieblas pero van a seguir llegando nubes precisamente empujadas por ese viento del oeste que van a dar sobre el sistema central y vamos a tener jornada gris en Segovia con esas temperaturas que bajan también dos o tres grados con respecto a las de hoy alcanzando como mucho los 12 en Segovia después de varios días superando los 14 y vamos a ver cómo las mínimas también siguen siendo en general suaves para la época sin demasiado frío durante las noches. Y de cara a los próximos días, el viernes vamos a tener uno de los días más estables de la semana, se van a formar nieblas en puntos del sur de Palencia, de la meseta de León, también la meseta de Zamora y áreas de Valladolid, van a ser persistentes, van a ir levantando durante la segunda mitad del día pero se va a quedar el día gris, por tanto allí no llega el sol y allí van a bajar las temperaturas máximas. En cambio en el resto vamos a tener tiempo tranquilo con mucho sol en zonas elevadas, por tanto allí las máximas van a subir, no hemos puesto si las máximas subían o bajaban porque en estas zonas van a bajar y en el resto van a subir y eso sí durante la mañana las mínimas van a bajar aunque todavía no dejarían heladas salvo en zonas de montaña. Y ya para el sábado y el domingo, el fin de semana esperamos también tiempo tranquilo, algunas nubes en el norte, también algunos intervalos de nieblas, pero eso sí por la tarde parece que irán a menos, sobre todo en puntos de Zamora, de Valladolid y de Palencia por la tarde levantarían y tendríamos ratos de sol, las temperaturas subirían, de cara al fin de semana esperamos tener temperaturas nuevamente primaverales que pueden superar los 15 grados en algunos puntos y de cara al domingo volverían a subir, la jornada dominical sobre todo va a ser la más calurosa de la semana alcanzando casi los 18 grados en algunos puntos, eso sí, en el norte llegarían algunas nubes. Y como siempre les recordamos que pueden enviar sus fotografías vía Twitter o también a nuestra dirección de correo electrónico. Y empezamos hoy con estos cielos empedrados que nos manda Rosa Herrero desde Candelario en Salamanca donde podemos ver algo de nieve todavía en la Sierra de Béjar. Y terminamos con dos puestas de sol, en este caso la que nos manda Sacra desde Fuentesaúco con esos tonos amarillos y naranjas. Y esta otra muy bonita también desde Cardejón en Soria nos la manda nuestro amigo Felicísimo. Y nosotros aquí lo dejamos, antes les recordamos que esta tarde vamos a tener nubes y algunas lluvias en el sistema central sobre todo en el sur de Ávila, de Segovia y en Soria. En el resto tendremos cielos cada vez más despejados y temperaturas que todavía van a seguir siendo suaves en torno a los 14 o 15 grados de máxima durante las horas centrales del día. Esto es todo, que pasen una feliz tarde, esta noche nos vemos. ¡Gracias!